La Academia de Mate Club es un espacio, digamos, un taller abierto y gratuito de matemática. Tenemos matemática desde el enfoque más de resolución de problemas. Se ha ido dando, digamos, como un espacio de entrenamiento para chicos que participan en las Olimpiadas. La idea es que sea en general un espacio de divulgación de esta otra forma de ver la matemática, digamos. Un espacio que se acerque cualquier interesado en pensar problemas, en trabajar el ingenio, en conocer a otra gente con gustos afines. Y de alguna manera también, digamos, no sé, ir despertando vocaciones en este tipo de cosas que son cada vez más necesarias. ¿Cuál es el porcentaje de participación de los cordobeses en las Olimpiadas? ¿Tienen algún número, alguna idea? No, y de hecho es una de las cosas que ha surgido de este espacio. Desde el año pasado estamos haciendo un proyecto de análisis de datos, de niveles de participación. La idea a partir de eso también, digamos, es generar acá también un espacio, digamos, de discusión de cómo esta actividad, que ya de por sí, digamos, es tan beneficiosa y tan positiva en cuanto a generar vocaciones en ciencias duras, se la pueda hacer más federal, más inclusiva, más igualitaria en cuanto a género. ¿Cuánto hace que participás de este espacio? Hace más o menos un año y medio que vengo participando. ¿Qué es lo que aprendés acá y qué te sirve para participar en las Olimpiadas de Matemática? Te sirve muchísimo dar muchos temas que siempre sirven, aprendes de otros compañeros y amigos que te explican. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!